Hola, si están viendo esta historia, es porque probablemente ya estoy muerto. Como ya algunos deben saber, en 2022 se estrenó la película de Morbius, basada en el personaje de Marvel de mismo nombre. Muchas personas aman esta película, pero yo tuve una experiencia terrible que les contaré a continuación. Recuerdo que yo era super fanático de Morbius, tenía todos sus cómics, series, videojuegos, etc. Y cuando anunciaron la nueva película Grité de la emoción, era un sueño hecho realidad, pero este sueño se convertiría en una pesadilla. La película iba a estrenarse originalmente en 2020, pero por culpa del coronavirus, se retrasó hasta 2022. En todo ese lapso de tiempo, yo estaba muy angustiado, ya que de verdad estaba esperando esa película. Y lo peor es que en todo ese tiempo, salió pura basura como por ejemplo Escuadrón Suicida 2021, Dios mío, que película tan mala. Yo lo único que quería era ver a mi Morbius, pero luego de una larga espera, finalmente llegó el mes del estreno. La página de Cinépolis había anunciado que harían una preventa y los boletos podrían ser comprados 3 semanas antes. Yo esperé el día de la preventa y entré inmediatamente a la página para comprar los boletos, pero lamentablemente todas las entradas de ese día ya habían sido agotadas en menos de un minuto. Traté de comprar para el día siguiente, pero también se agotaron. Cuando vi esto, empecé a llorar, y también empecé a enojarme, así que fui al cuarto de mi abuelo para desquitarme con él. Luego de darle unos golpes, me sentí mucho mejor y se me ocurrió una brillante idea. Fui al Cinépolis más cercano de mi ciudad, y le pregunté al tipo que estaba atendiendo si es que me podía vender los boletos para el día del estreno. Él me respondió que ya se habían agotados, pero le dije que le pagaría 100 dólares si me dejaba sentarme en el asiento de los discapacitados. Él me respondió. Lo siento, un fan de DC ya pagó para sentarse en ese lugar. Yo me enojé con el tipo que me atendió, y le dije que era un maldito hijo de puta, y que su papá lo había abandonado. Entonces me fui del cine bien angustiado, pero de repente un hombre misterioso empezó a seguirme. Este hombre tenía un cuchillo en la mano, pero no le di importancia porque pensé que quizás era de juguete o algo así. De repente el hombre misterioso se acercó y me dijo. Oye, ¿tú quieres ver Morbius? Y yo le dije sí, sí quiero. Entonces el hombre sacó un boleto de color rojo y me lo pasó, me dijo. Si quieres ver Morbius, entonces ven este viernes a las 4 de la mañana a este mismo cine. Yo le iba a preguntar por qué tenía que ser a esa hora, pero el hombre ya había desaparecido. La cosa es que llegó el día viernes, y yo fui al cinépolis a las 4 de la mañana, pero lo extraño es que en las calles no había nadie y además el cine estaba cerrado. Pensé que tal vez me habían hecho una troleada y yo bien pendejo había caído en la broma, pero de repente la puerta del cine se abrió. Una voz super satánica dijo. Alejandro, entra. Y yo me asusté mucho, así que decidí entrar. Cuando entré al cinépolis, había una sala con el número 666, y el hombre misterioso que me dio el boleto estaba en la entrada. Me acerqué a él y le dije. Hola, ¿cómo estás? Y me respondió en un idioma extraño, y yo le dije. Ah bueno, muchas gracias. Luego de eso, me pidió mi boleto, o sea, el boleto rojo y yo se lo di. Entonces el hombre misterioso abrió la puerta de la sala y yo entré, al fin iba a poder ver la película. Algo raro que noté, es que los asientos tenían como sangre y habían como huesos de personas, pero pensé que tal vez era una decoración porque como ya saben, Morbius es un vampiro y los vampiros a veces se lo chupan a las personas. Yo era el único en la sala y me sentía bien, o mejor dicho, me senté bien. Luego de esto, la película comenzó. Lo primero que salió fue el logo de Sony Pictures y el de DC Comics, todo iba bien hasta ahora. Estábamos en la escena de la isla, o sea, la escena cuando Morbius obtenía sus poderes, pero había algo raro en ella. Jared Leto se estaba comportando de una forma rara, parecía que estaba actuando mal o algo así, me pareció raro. Yo seguí viendo la película sin poner atención a esto y llegué hasta la escena cuando Milo empezaba a bailar, y aquí fue cuando ocurrió lo aterrador. Mientras Milo hacía el baile, de repente se quedó mirándome fijamente. Pensé que tal vez la película se había bujeado o algo así, pero Milo con una voz muy macabra me dijo, Manuel, no debiste venir aquí. Y en ese instante, Milo salió de la pantalla del cine y se transformó en un vampiro. Yo pensé que tal vez la película estaba en 3D y eran efectos especiales, pero recordé que yo no tenía lentes 3D y me empecé a asustar. Luego de esto, Milo me dio un golpe y me mandó volando contra una de las paredes, pero no me pasó nada. Rápidamente salí corriendo de la sala mientras Milo me perseguía. Grité por ayuda pero no había nadie en el cine, ni siquiera el hombre misterioso estaba en el lugar. Fui a esconderme a uno de los baños de Cinépolis y saqué mi celular para llamar a los bomberos. Un bombero me preguntó qué sucedía, y yo le dije que Milo, el antagonista de Morbius 2022, había salido de la pantalla del cine y ahora me estaba persiguiendo para matarme. El bombero se empezó a reír y dijo que enviaría a gente para ayudarme y acto seguido me cortó. Traté de llamarlo de nuevo, pero por alguna razón no me respondía. En ese momento, Milo usó sus poderes para lanzarme fuego y destruyó el baño en el que yo estaba escondido. Yo sabía que este sería mi final, así que empecé a rezar antes de morir, pero algo inesperado sucedió. El hombre misterioso que me dio el boleto del cine empezó a sacarse la ropa, y era ni más ni menos que el Dr. Michael Morbius. Morbius y Milo empezaron a luchar brutalmente sacándose sangre y órganos reproductivos. Yo traté de escapar, pero de repente Milo me dijo, Ni lo pienses Enrique, no te voy a dejar escapar. Yo le pregunté cuál mierda era su problema conmigo, le pregunté por qué me odiaba tanto, y Milo me responde, Todos son fans de Morbius, pero yo no tengo ninguno, cuando te asesine, todos pensarán que él fue el culpable y ya no tendrá ningún fan. Le dije que era un reverendo pendejo y que no importa lo que haga, todos siempre serán fans de Morbius. Al oír esto, Milo se enojó y estaba a punto de atacarme con todo su poder, pero Morbius justo se puso al medio y el ataque fue recibido por él. Morbius quedó casi muerto en el piso y con sus últimas palabras me dijo, El proyector, tienes que destruir el proyector. Yo le dije, ¿Qué? Y Morbius me explicó que para destruir a Milo, tengo que destruir el proyector de la película. Yo le dije que si hago eso, también lo voy a destruir a él, y de paso los fans de Morbius no podrán ver esta película. Morbius empezó a sonreír y me dijo, Sí, pero tienes que hacerlo, es la única forma de vencer a Milo. Y acto seguido, Morbius murió. Yo empecé a chillar y Milo empezó a reírse maliciosamente. Me aproveché de esto y empecé a correr hacia el proyector de la película, pero de repente Milo empezó a perseguirme, y esta vez era más rápido y más poderoso que antes. Yo llegué a la sala del proyector y cerré la puerta con un candado que tenía guardado en el bolsillo, Milo empezó a romper la puerta y yo me puse muy nervioso. En ese instante Milo rompió la puerta y estaba a punto de atacarme con todo su poder, pero yo tomé el proyector y lo lancé contra el piso. Al hacer esto, ocurrió una explosión gigante que hizo desaparecer a Milo, y todo el cinépolis terminó explotando. Yo apenas podía mantenerme en pie y vi que Morbius estaba mirándome, de repente me dijo, Buen trabajo Rodrigo, sabía que podía confiar en ti. Luego de escuchar esto, yo finalmente caí al piso. Al día siguiente, fui al cinépolis y pregunté si habían entradas para ver Spider-Man Norway Home, y el tipo que me atendía me dijo, No, no hay entradas para esa basura, pero hay entradas para ver Morbius, te gustaría ver esa. Y yo me quedé impactado. Le pregunté si de verdad habían entradas para ver Morbius y me dijo que sí. Y ahí fue cuando comprendí todo. Al destruir el proyector, hice que hubieran más entradas para poder ver la película. Al final, le dije al tipo que sí quería entradas para ver Morbius y me las terminó dando y luego la fui a ver, y Dios, ese fue el mejor día de mi vida.